Todos los Rangers de generaciones pasadas se reúnen para combatir en una épica batalla, pero todo esto era un sueño del chico nuevo. En el primer día de clases, una armada extraterrestre de insectoides, los Warstar, planean destruir la Tierra, liderados por el almirante Malcor, Enrique Cervantes. Ahora sé qué debo hacer para vencer de una vez por todas a esas entrometidas chicas superpoderosas. El general Brack y el general Creepox. Es por ello que un robot llamado Tensu, Rocío Prado, quien hacía la voz de Alfa, y una máscara Tiki conocida como Gosei, Jorge Santos, el mismo que hacía la voz de Zordon, llaman a un grupo de cinco humanos con energía, adolescentes. Hemos llegado a las series que conmemoran el vigésimo aniversario de la franquicia, estrenadas en 2013 y 2014, contando con un total de 40 capítulos y dos especiales, y basadas en Tensu-Senta y Goseiger y Kaizoku-Senta y Gokaiger. ¿Será esta sí, la más odiada o la más excepcionante? Hoy te traigo el resumen de Power Rangers Megaforce y Power Rangers Super Megaforce. Esto es Serias Nico, y sin más preámbulos, ¡vamos Megaforce! Cuando aparecen en su nueva base, Gosei les explica que él era el discípulo de un poderoso hechicero conocido como Zordon, que lo entrenó para este momento. Las llaves que yacen en su herida representan el poder de todos aquellos equipos que los precedieron. Es hora de que sigan con su legado, les entregan los Morphers, van a combatir esta nueva amenaza y se transforman. Ellos son Troy Burrows, con la personalidad de una puerta. Gracias a su disciplina y espíritu puro, con la fuerza del dragón, es el líder, el Ranger Megaforce rojo. Emma Goodall, ciclista y amante del medio ambiente, surgiendo como un fénix, se convierte en la Ranger Megaforce rosa. Jake Holling, con su entusiasmo y habilidades atléticas, no hay quien se le compare. Con el sigilo de la serpiente, toma el manto del Ranger Megaforce negro. Gia Moran, tranquila bajo presión, quien siempre busca la excelencia. Con la ferocidad del tigre, asume el rol de la Ranger Megaforce amarilla. Y no a Carver, con una enorme sed de conocimiento y habilidades científicas. Con la fuerza del tiburón, se transforma en el Ranger Megaforce azul. Juntos, son los Power Rangers Megaforce. Se enfrentan a los Luguis, los patrulleros de la temporada. Y al invocar y combinar sus mega armas, utilizando los poderes del aire, tierra y agua. Forman la garra victoria dinámica, con la que lanzan un mega rayo, destruyendo al monstruo de turno. Y luego de que Emma haga una referencia a Kimberly. El casco afecta a mi peinado. No es cierto. Termina este primer episodio. Los defensores de la tierra, nunca se rinden. El profesor Borey les pregunta, ¿Qué especie sobrevivirá en el futuro? ¿Insectos? ¿Robots? Pero el nuevo responde, que los humanos, si trabajan juntos, no habrá nada que los detenga. Y así vamos conociendo la dinámica del grupo. Se la pasan en la escuela, o en los batidos de Ernest. Troy suele ser preocupado. Noah ama todo lo desconocido y científico. Emma es la amiga que siempre apoya a los demás. Gia es bonita, fuerte e inteligente. Y por ello Jake está enamorado de ella. Y siempre tratará de acercársele. Cuando los malvados vuelven a atacar, los chicos lo derrotan. Y Brack, al ser parte de la nobleza de su especie, cuenta con tecnología avanzada. Los Zombats, que hacen engrandecer a las criaturas episodicas. Por ello, con nuevas tarjetas, invocan a los Megazords Gosei. El dragón, fénix, serpiente, tigre y tiburón. Que se combinan para formar al gran Megazord Gosei. Y con su carga victoria, acabará a toda amenaza gigantesca. Noah no cree tener madera para ser héroe. Debido a que sus amigos son atléticos y él no. Pero Jake le dice que solo debe confiar en sí mismo. Gracias a esto, consigue salvar el día de las manos de Virox. Luis Daniel Ramírez. Sus necesidades no son problema mío. Y obtener la tarjeta de los hermanos marinos. Con la que invoca al Sword Manta, Sword Tiburón Sierra y Sword Tiburón Martillo. Que se unen al Meca para formar al gran Gosei Mar. Con el que acaban al monstruo episodico. Un chico le dice a los demás que es el Ranger Rojo. Y cuando ataca a Dragonfly, Carlos Hernández. Constantemente como papas y me rasco a mí mismo en lugares inapropiados. La tiene complicada. Los héroes le enseñan lo difícil que es ser uno. Y aprende la lección. Al mismo tiempo que Jake y Gia consiguen las tarjetas de los hermanos terrestres. Con las que invocan al Sword Escarabajo. Sword Dino y Sword Rino. Que se unen con el Meca para formar al gran Gosei Tierra. Con el que destruyen a la criatura de turno. La malvada episodica hace que todos los hombres le gusten sus patas. Mientras que las mujeres pelean entre ellas. Al tenerla complicada. Gracias al poder de la amistad consiguen romper su hechizo y destruirla. Al engrandecerse desbloquean la tarjeta de los hermanos celestiales. El Sword Halcón, Sword Tera y el Sword Cuervo. Que al combinarlo con el Meca. Forman al gran Gosei Celestial. Con el que la acaban. Unos abusones molestan a Troy. Es que mi personaje no demuestra más de dos emociones. Luego salva a un niño de estos. Y cuando terminan las clases. Kripox va personalmente a enfrentar al equipo. Para llamar su atención. Eliminará a los Bullies. Pero el pequeño lo salva. Y cuando lo va a destruir. Los hijos ayudan. Debido a su fuerza los incapacita. Y solo Burrows queda en pie. Desafiándolo. Aún duela a muerte con cuchillos. El rojo cae. Pero nota que su adversario está lleno de ira. Y utiliza eso para recuperarse. Y ganar la ventaja. Al momento del espadazo final. Ambos se atacan. Y es el héroe quien vence. Al engrandecerse. Derrota sin problemas al robot. Y es entonces que Gosei. Acepta el liderazgo. Fuerza. Y valentía de Troy. Brindándoles. El power up. De poder invocar. A todos los hermanos. Para unirlos con el mecha. Formando así. Al gran Megazor Gosei Ultra. Con el que aniquilan. Al primer general Kripox. Y de paso. Los abusones se vuelven buenos. Ahora comenzamos. Un nuevo arco. En la excursión de la escuela. Observan una vieja fábrica abandonada. Fue clausurada. Por el daño que ocasionaba. Sin embargo. Nunca nadie hizo nada. Con los químicos. Que se filtraron al medio ambiente. Estos hicieron. Que unas bestias mutasen. En seres conscientes. Y poderosos. Quienes desean darles. Una lección a los humanos. Por sus actos. Ahora que han perdido. A un general. Brack va a hablar con ellos. Para formar una alianza. Al momento de luchar. Notan que estos. Son extremadamente fuertes. Nada de lo que hacen. Los daña. Y cuando van a ser acabados. Aparece. Un nuevo héroe. Protector del medio ambiente. Y guardián de la tierra. Robo caballero. Que consigas estarles. Con su robo espada. Esto llena de determinación. A los demás. Consiguiendo ahuyentar. A Bluford y Vix. Solo quedando. La serpiente peleando. El robot. Usa su pistola. El caballero dinámico. Y con la carta de su finisher. El cañón volcán. Lo vence. Cuando crece. Este cambia su modo. De meca sordeón. Y con su carga de caballero. Ataque victorioso. Lo destruye. Cuando los chicos. Tratan de hablar con él. Este simplemente se va. Y al buscar respuestas. De Gosei. Les revela. Que lo creo. Hace mucho tiempo. Con la data de lo que significa. Ser un caballero. Y defender la justicia. Estuvo durmiendo durante años. Pero ahora. Ha sido el mismo planeta. Que lo ha despertado. El problema. Es que su inteligencia artificial. Fue dañada. Y su memoria borrada. La misión de los Rangers. Será. Recuperarla. Un nuevo monstruo ataca. Psychotic. Lalo Garza. Drake le hizo calzón chino. Y eso duele. Robo Caballero va a pelear. Demostrando que no le importa la vida de la gente. Pues solo quiere proteger a la tierra. Los demás intentan hacer que recapacite. Pero cae en la trampa del enemigo. Y es secuestrado. Pues su plan. Es drenar toda su energía. Para poder manipularlo. Y que sea del bando de los malos. El equipo intenta salvarlo. Y se da cuenta de los valores que poseen. Cuando son derribados. Este se enfada. Y logra escapar de su celda. Venciendo al malvado. Cuando se engrandece. Invoca a los hermanos caballeros. El Megazord León Celestial. Y Megazord León Marino. Que los combina consigo mismo. Para formar. Al Megazord Gosei Terrestre. Acabándolo. Luego. Les dice a los chicos. Que el trabajo en conjunto. Es para humanos. El está mejor solo. Pero da un leve indicio. De que le simpatiza más. Y se va. Creo que le agradas. No inventes. Es un robot. Pero si es algo sexy. Otro mutante aparece. El cual es tan poderoso. Que apenas logran sobrevivir. Discuten con Robo Caballero. Sobre como deben enfrentarlo. Y por fin. Convenciéndolo de trabajar en equipo. Lo vencen. Cuando crece. Llaman a los mecas. Y consiguen la tarjeta. Para combinarlos. Formando. Al grandioso. Megazord Gosei. Con el que lo aniquilan. Luego de esto. El robot. Les dice que trabajarán en conjunto. Pero aún. Todos. Incluyéndose. Tienen mucho que aprender. Gosei les advierte. De la espada salvaje. Que durante eras. Ha estado reuniendo energía. En la actualidad. Tiene tanta. Que en manos equivocadas. Podría destruir la tierra. Por lo que van a buscarla. Y son emboscados por. Distractor. Que bueno. Los distrae. Porque ese es su nombre. Hasta que llega Robo Caballero. Y les advierte. Que están dentro de una ilusión. Estos van por la espada. Y al tomarla. Sienten su poder. Pero Brax. Se las quita. Y los hace explotar. Con esta. Le brinda a su monstruo. La capacidad. De hacer ilusiones reales. Dejando a los hijos en aprietos. Aún así. Notan como la espada. Se resiste a obedecer al malvado. Esto hace entender a Troy. De que busca hacer el bien. Pero debe demostrarle. Ser digno. Por lo que suelta su arma. Y corre hacia esta. Recibiendo el impacto de su disparo. Aquí. Consigue conectar. Con su espíritu de dragón. Y de esta manera. Desatar. Su verdadera fuerza. Convirtiéndose. En un nuevo Power Up. Con sus ultra espadas. Adquieren. El modo ultra. Con el que eliminan las ilusiones. Y revientan a Distractor. Brack le entrega a los mutantes. La caja Aurora. Un artefacto proveniente. De su familia real. Que es capaz de incrementar. En 100 veces su poder. Con este. Vencen al equipo fácilmente. Pero no se rinden. Y usan sus cartas. Armas. Técnicas y modos. Para dar pelea. Y ganar la ventaja. Big se hace uno con la caja. Y se apodera de un edificio. Si no hace nada para detenerlo. Terminará contaminando toda la tierra. Por lo que se adentran. En la dimensión de la caja Aurora. Mientras que Robo Caballero. Se encarga de eliminar a Blufur. Los Rangers desatan al máximo su finisher. Y vencen a Vix. Pero quedan atrapados. Es justo entonces. Que Tensu termina de reparar. Y modificar. El centro de mando. Desatando su verdadero potencial. Convertirse en una nave espacial. Capaz de atravesar la barrera dimensional de la caja. Y rescatar a los chicos. Al subirse a esta. Gracias al poder de los Ultra Swords. Pueden combinarse. Para formar. Al máximo. Mogosei Megazord. Con el que acaban de una vez por todas. Con Blufur gigantesco. Y con esto llegamos. Al especial de Halloween. En donde un adivino. Es un monstruo que quiere vengarse. Porque mataron a su pariente. Lo derrotan. Y celebran la festividad. Tras esto. Bragg se da cuenta. Que una mejor opción. Es usar robots. Por lo que crea. A Metal Alice. Quien lo ayudará en su lucha. Esa trata de confundir a Robo Caballero. Pues son los mismos humanos. Los que contaminan. Y dañan la tierra. Los seres robóticos. Son el futuro. Puesto que seguirán existiendo. Una vez. El hombre se extinga. Sin embargo. Tras meditarlo. Se da cuenta. Que su misión. Es proteger el mundo. Y eso incluye. A los humanos. Por lo que ayuda a los chicos. A acabar con el malo episodico. Lo que hace que Metal Alice huya. Pero prometiendo. Más encuentros. Los chicos. Le agradecen a Robo Caballero. Por haber confiado en ellos. Y que trabajarán duro. Por mejorar el planeta. Mencionando que este. Ya se ha convertido. En un sexto miembro. Han cumplido con la misión. De regresarle. Su memoria. Los malvados. Necesitan eliminar. A los Rangers. Antes de que la armada. Conquistadora de planetas. Llegue. Para ello. Malcor decide cubrirse. En un capullo. Que lo hará. Más poderoso. Brak realiza un atentado. A un puente ferroviario. Para que la gente. Que viaja en el tren. Muera. Los chicos. Desbloquean. A los Jet Gosei. Nuevos mechas. Que combinan. Para formar. Al Megazor Jet Gosei. Y salvar el día. Robo Caballero. Busca entender. Todo sobre los humanos. Quiero saber. Por qué los humanos lloran. Pregúntale a Emma. Ella sabe más. Sobre lágrimas que yo. Yo no tener emociones. Así que va a una biblioteca. Y comienza a leer. Haciéndose amigo de un niño. Que le enseña lo que es el Hip Hop. Al mismo tiempo. Que Malcor sale de su capullo. Y llega a la tierra. Cuando el equipo lo va a detener. Este los ataca. En medio de su transformación. Haciendo que no puedan utilizar sus poderes. Luego les manda. Una lluvia de meteoritos. Y los derriba. Gosei les arregla los Morphers. Pero aún así. No pueden contra él. Y al utilizar su ataque planetario. Los vuelve a debilitar. Aún así. Saben que esta es la batalla más intensa. Por lo que a pura fuerza de voluntad. Se levantan. Y consiguen dañarlo. Pero es justo entonces. Que revela. Su última jugada. Se come un Zonbat. Para engrandecerse. Y ordena a Brak. Realizar. Un ataque kamikaze. Utilizando su nave. Para aniquilar toda la ciudad. Los chicos llaman al Megazord. Pero la tienen complicada. No les queda mucho tiempo. Por lo que usan todas sus tarjetas a la vez. Para llamar. A la mejor combinación. Y al utilizar la carga victoria. Ultra Mega Ataque. Lanzan al malvado. Hacia su propia nave. Para que así. Ambos se revienten. Y luego Robocaballero. Rapea y baila. Especial de navidad. El robot quiere saber. Que significa esta fecha. Por lo que Noah le recomienda. Quedar sin móvil. Para que lo confundan. Con un juguete gigante. Mientras ve que pasa a su alrededor. El tema es que se queda. En la sección de regalos donativos. Y lo terminan enviando a África. Este les cuenta a los niños. Sus aventuras con los Rangers. Por lo que es un episodio de recuento. Cuando se duermen. Vuelve a casa. En donde se halla. Con un regalo. De sus amigos. Y con esto llegamos. A la recta final. De la primera temporada. Los chicos celebran. Pero no estaban al tanto. Que Metal Alice. Encuentre a su amo. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Bueno no. Está bastante dañado. Por lo que lo reconstruye. Como un cyborg. Al ir a combatir. Se las dejan complicadas. Pero los héroes consiguen ganar. Estos deben huir. Así que envían un misil. Para eliminar un edificio lleno de gente. Lo logran detener. Y los malvados escapan. Alice comienza a repararlo. Y recibe la visita del mensajero de la armada. Una vez listo. La devota desea acompañarlo. Pero este quiere hacerlo por su cuenta. Más poderoso que nunca. Se las deja complicadas a los héroes. Estos usan el modo ultra. Y al atacarse a la vez. El villano queda dañado. Y los chicos con sus morfers. Para empeorar las cosas. Llega el mensajero. Quien la tiene fácil. Y cuando los va a acabar. Robo Caballero lo contraataca. Pudiendo quitarle su energía. Para devolvérselas a los héroes. Les entrega su arma. Y se agota. Ahora utilizan. El Ultra Finisher. Con el cañón volcán. Destruyéndolo. Bragg se levanta. Y quiere combatir. Pero Metal Alice llega a interrumpirlo. No puede seguir sus órdenes. De quedarse quieta. Aunque los héroes. Ya estaban con el power up. Y es vencida. La cabeza del mensajero. Aún con un poco de conciencia. Le pide que se esconda. Pues probablemente. El ejército de su hermano. No lo reconozca en dicho estado. Y pensarán. Que es un enemigo. Pues se aproximan. Cientos de miles de soldados. De todo el universo. Acepta su consejo. Y le dice a Metal Alice. Que le falló. Esta. Completamente devastada. Explota. El se marcha. Y cuando tratan de hablar con Gosei. Sobre que deben hacer. Este les grita que hagan Morphosis ya. Porque la invasión. Ha comenzado. La armada. Ha llegado atacándolos a ellos. Y a la ciudad. Completamente arrinconados. Troy solo piensa. En ir a buscar. A robo caballero. Y así comenzamos. La vigésimo primera temporada. De la franquicia. Power Rangers Super Megaforce. El ejército. Ha llegado. Y sus miembros son. El general Argus. El cyborg guarda espalda. Cerrado rellero. Lo que pasa en el mundo bizarro. Se queda en el mundo bizarro. La científica Levira. Magda Jenner. Son aborígenes. El comandante Dámaras. Segundo al mando. Pedro de Aguillón Junior. Espárragos. Espárragos. Se sirven en la mesa. Quienes son liderados. Por el príncipe Bécar. Alfonso Obregón. Robamos el misil. Y exigimos la cuantiosa suma de. Un millón de dólares. Llaves. Emma salva a Ernie. En un destruido centro comercial. Noa a los estudiantes. Refugiados en la escuela. Y al unirse con los demás. En la base. Troy menciona. Que no pudo hallar. A robo caballero. Cosa y les explica. Que los malvados. Interfirieron en su sistema de comunicación. Por lo que no puede rastrearlo. Ahora que la tierra se enfrenta. A una amenaza colosal. Es hora de que reciban. El poder que había estado guardando. Para esta ocasión. Otorgándoles. Nuevos Morphers. Y las llaves. Que desbloquearán. Un poder mucho mayor. Al modo ultra. El modo super mega. Con el que además. Tendrán acceso. Al modo legendario. Pudiendo utilizar. Los poderes. De todos los rangers. Que los precedieron. Y aquí llegamos. Al meme más icónico. De la serie. Soy el único. Que noto que mi llave. No es de mi color. Hay una explicación. Muy simple para eso. Vayan rangers. Ahora van a combatir. Utilizando el super mega. Siendo capaces de derrotar. A los ex-bor. Y a los brisers. Los patrulleros de la temporada. Y así cambian. Al modo. Ranger legendario. Vamos samurai. Con sus espadas. Dan pelea. Y luego. Fuente mágica. Fuerza mística. Utilizando la magia. Los debilitan. Estos aún no controlan. Del todo bien este poder. Pero aún así. Utilizando sus llaves. Cargan. Los super mega sables. Para lanzar. El golpe final. Su finisher. Con el que acaban. Al primer malvado episodico. Los villanos. Se envían rápidamente a otro. SPD. Emergencia. Con los que destruyen todos sus disparos. Al atacarlos de cerca. Es hora de. Ranger Form. Ninja Storm. Thunderstorm. Con poderes ninja. Lo dejan en aprietos. Y luego. Todos cambian. A un ranger rojo distinto. Destruyéndolo. Levira. Utiliza su última invención. El maximizador. Más poderoso que los Zombats. Pues le permite. Engrandecer. A más de un monstruo a la vez. Pero el equipo. También tiene nuevos juguetes. Llaman. Al barco celestial. Del cual surgen. Los otros mechas. La super mega carreta. El super mega soft. Super mega corredor. Y super mega jet. Que se unen. Para formar. Al mega soft legendario. Con su gran agilidad. Sabliss. Cañón. Y su finisher. El super mega golpe final. La super mega explosión estelar. Acabaran. Con toda amenaza gigantesca. Con estos héroes. Las cosas vuelven. Poco a poco. A la normalidad. Y el señor Borley. Habla con su clase. De que hace un año. Preguntó. Sobre qué especie sobreviviría. Un estudiante respondió. Que si los humanos trabajan unidos. Nada. Los detendrá. Tenía razón. Pero aquel alumno. No está. Pues se siente demasiado preocupado. Por robo o caballero. Buscándolo. Se halla con unos malvados. Que planean lanzar misiles. Para reventar todo. Al estar en peligro. Llama a sus amigos. Los cuales trabajan junto a la gente. Para reparar. El centro comercial. Al llegar a combatir. Se transforman. RPM. En acción. Con sus armas de alta tecnología. Los sacaban. Y Gozei les avisa. Que tienen nuevos poderes. Nunca antes vistos en la tierra. Los. Byrangers. Clásica temporada de Power Rangers. ¿No? Mira esto Lisa. Podemos ver justo el cuadro. De cuando se le rompe el corazón. Si fue aquí en donde supimos bien por donde iba la cosa. Poco material original. Mucho del Sentai. Aunque no tenga ningún sentido. Comenzando la decepción legendaria. De igual manera al juntarse cambian una vez más al modo Ranger SPD. Y frustran los planes del malvado. Al engrandecerse. Han desbloqueado una nueva transformación para el mecha. El Megasort legendario SPD. Y con el vehículo Delta SP de emergencia. Lo destruyen. Luego descansan de un agitado día. Volando en el barco. Troy menciona que no pudo encontrar a su amigo. Pero que no perderá la esperanza. Luego van donde Ernest. En donde ven que el sentimiento se comparte. Entre toda la humanidad. Un espadachín ataca. Y se enfrenta con Noah. Al vencerlo daña su orgullo. Y al ver que sus amigos llegaron. Se va. Pero no sin antes retarlo. A un duelo a muerte con cuchillos. Este quiere practicar solo. Pero Emma le hace entender que son un equipo. Comprendiéndolo. Le da su espada. Y entrena hasta el amanecer. A la hora del encuentro. Los patrulleros llegan a molestar. Los otros cuatro pelean. Fury Animal. Espíritu. Libre. Y luego con el disparo de SPD. Los destruyen. Mientras que el listo se enfrenta al monstruo de turno. Al tenerla complicada. Sus compañeros le entregan sus espadas. Al tener cinco. Las carga todas con su propio finisher. Megaforz Samurai. Fuerza Mística. Tormenta Ninja. Y Galaxia Perdida. El Super Megasool. Acabándolo. Al crecer. Llaman al Mecha. Dándose cuenta que han desbloqueado. El modo legendario. Fuerza Mística. Con el que desatan. El poder antiguo. Hechizo de sello místico. Un poderoso dragón. Con el que lo destruyen. Gosai les dice que han hecho un buen trabajo. Pero aún necesitan algo más. Y los envía. A una misión. Para encontrar. La legendaria isla flotante de Animaria. Para conseguir. El poder del león. Viajan en el barco celestial. Buscándola. Y al darle tres vueltas a la tierra. Se dan cuenta de una extraña nube. Al investigarla. Son atacados por los malvados. Quienes los estaban siguiendo. Consiguen derribar su nave. Pero también. Caen en la isla. Son atacados. Y al cambiar a negro. Los derrotan. Aún así. Más son enviados. Por lo que se transforman. Acceso. Dan pelea. Pero son interrumpidos. Por el mismísimo Red Lion Sword. Quien los echa a todos de su hogar. Por pura suerte. Logran sobrevivir. Y al ver el caos de los malvados. Vuelven a transformarse. En fuerza salvaje. Con el látigo salvaje. Lo debilitan. Y al cargar sus mega pistolas. Hacen uso del finisher a distancia. Y cuando se engrandece. Se han ganado la confianza del león. Por lo que lo invocan. Para combinarse con él. En el Mega Sword legendario. Fuerza salvaje. Y con su mega rugido. Lo acaban. Lleno de compras. Notan una increíble motocicleta. Aunque su dueño se monta en esta y se va. No se da cuenta. Gracias a la base de datos de Gosei. Que ese. Era el mentor G. Un guardia del rey. Llega para conocer la situación. Del ejército. Porque aún no han conquistado la tierra. Por lo que el príncipe decide ir. El mismo a combatir. Los chicos llegan. Es hora de Morphosis. Pero su enemigo no cae. Vamos galáctico. Y aún así la tienen complicada. Le quitan los dos modos a Noa. Al enfrentarse a Argus. Y cuando lo va a acabar. Dispara rápidamente a Bekar. Y al ser herido. Se retiran. Discuten en Ernest. Como poder vencerlo. Hasta que un chico les dice. Que entren. En la cabeza de sus oponentes. Usen su instinto. Para sentir su movimiento. Y sientan. Su ataque venir. ¿Qué? ¿Nunca vieron a un ranger pedir un yogur? Este. Es Jaden Chiba. Quien les dice que los conoce. Los demás rangers. Los han estado observando. Y saben lo difícil que es. Por lo que les entrega. El disco de su padre. Y desaparece. Al ir a combatir. Una vez más. Deciden ir con todo. Y cambian de modo. Dejen de usar los poderes Super Santai. Y cuando llega el momento de la verdad. Se transforman en Samurai. Y usando el disco. Derrotan al guardia real. Cuando crece. Reciben el poder de sus predecesores. Y así. Combinan el poder del Red Lion Sword. Con el de Samurai. Para conseguir. Un tremendo power up. Con el que acaban. A su enemigo. Visitando el zoológico. Observan como un trabajador. Está al lado de un tigre. Como si nada. Luego lo vuelven a ver. Dando clases de artes marciales. Y cuando el peligro llama. Pashamamak. Los ataca. Este les quita sus armas. Troy. Noa y Gia. Pueden seguir combatiendo. Ahuyentándolo. Mientras que Jake y Emma. No tuvieron la voluntad para seguir. Burrow se enfada con el mismo. Y los demás. Pues soltaron sus armas. Pero Goodall y Holling. Lo ven desde otra perspectiva. Y le piden al del zoológico. Que los ayude. Al entrenarlos. Les menciona que poseen. El espíritu de la serpiente. Y el fénix. Además de enseñarles. A desatarlos. Cuando el monstruo vuelva a atacar. ¿No contestarán sus morfers? Espera. ¿Cómo? Revela ser Casey Rhodes. Quien los motiva a combatir. Al llegar al campo de batalla. Se transforman. En furia animal. Y con sus nuevos movimientos. Derrotan al malvado. Al engrandecer. Se reciben su bendición. Y pueden utilizar un finishar. Con el que liberan a los animales. Destruyéndolo. Troy les pide perdón. Por haberse enfadado. Y van al zoológico. Para agradecerle a su maestro. Pero se enteran que este. Nunca trabajó ahí. Él fue. Una visión en sus sueños. No existe. Pero estuvo ahí. Desde siempre. Él es. Paisoa. La orden. De la garra. Una nave enemiga choca con la tierra. Y al día siguiente. Muchos X-Borps atacan. Pero cuando los héroes llegan. Se dan cuenta. Que ya fueron vencidos por alguien más. Al encontrarse al monstruo episodico. Él aparece. Un misterioso ranger plateado. Quien se encarga de los patrulleros. Los demás pelean contra la criatura. La cual posee un campo de fuerza impenetrable. Al cambiar a galaxia perdida. Ni con las Transtaggers pueden dañarlo. Pero al atinarle a su collar con el Sable Quasar. Le quitan su más grande habilidad. Por lo que huye. El príncipe lo refuerza. Y cuando vuelven a combatir. Ya saben su punto débil. Y al momento de atacarlo. El plateado los interrumpe. Se dio cuenta que era muy obvio. Por lo que consigue quitárselo. Y descubrir que fue modificado. Para que sea una bomba. Becar lo había planeado. Para que todos muriesen. Incluyendo. Su propio general. Al estar en shock. El nuevo usa su finisher. La super lanza plateada. Con la que lo acaba. Los chicos le preguntan quien es. Y al quitarse el casco. Revela ser Orión. Del planeta Andrasia. Y conocemos su historia. Aquel mundo parecido a la tierra. Se caracteriza por sus ricos minerales. Siendo minero. Encontró el Morpher y la llave plateada. Comenzando a tener visiones de Rangers. Pero nunca se atrevió a usarlos. Hasta que un día. La armada inició su invasión. Y atacó. Este desesperado. Corrió a su aldea. Pero solo pudo contemplar. Como sus amigos. Su familia. Todo. Y todos. Habían sido destruidos. Liberó su poder. Pero ya era tarde. Este quedó vivo. Y tuvo que aprender a cazar. Armar una choza. Y sobrevivir como pudiese. Y cuando vio naves enemigas. Supo que era su oportunidad. Dañando a una la derribó. Los guardias se llevaron a la tripulación. Pero la abandonaron. Trabajó durante mucho tiempo en esta. Y pudo repararla. Con el único fin de proteger. Otros planetas. Y que no pasen por lo que él sufrió. Es así. Como llegó a la tierra. Pero es hora de descansar. Las chicas lo llevan al centro comercial. Le cortan el pelo. Le cumplen nuevas ropas. Y al momento de pelear. Una vez más. Prueban en este. Las llaves de los exos rangers. Convirtiéndose en samurai. Con el poder dorado. Y la espada barracuda. Acaba con sus oponentes. Y al usar su super lanza láser. Derrota al monstruo. Cuando crece. Desbloquea un nuevo mecha. Al utilizar la llave del quantum ranger. Invoca desde el año 3000. Al Q-Rex fuerza de tiempo. Cambiando al modo Q-Rex Dino. Y al Megazord Q-Rex. Aniquila a las criaturas engrandecidas. Por Andrasia. Consigue. Su primera super mega victoria. Luego vemos. Que comienza a trabajar en Ernest. Y a vivir en la escuela. Al ir hasta la base. Le entregan su cinturón modificado. Con el que podrá invocar. Las llaves de todos los sextos miembros. Un monstruo ataca. Quien les quita la energía. A la gente. Para que se duerma. Al cambiar al modo RPM. Orión se da cuenta. Que en esa temporada. Hubo dos rangers nuevos. Por lo que de alguna forma. Consigue fusionar las llaves. Para hacer. El ranger RPM serie plateada. Y dorada. Al mismo tiempo. Con sus habilidades. Da pelea. Y Jake se siente celoso. Porque ya le presta más atención. Esto hace que se distraiga. Y el malvado le dispare. Emma lo protege. Terminando dañada. Y por la conmoción. La criatura le roba la energía. A cuatro de los héroes. Y escapa. Colin se siente mal. Porque es su culpa. Y quiere resolverlo solo. Pero Orión. Quien también quedó de pie. Le menciona. Que si alguien se siente culpable. Es él. Por haber sobrevivido. Al ataque de su planeta. Jake dimensiona las cosas. Y entiende. Que si trabajan en equipo. Los salvarán. Por lo que a la hora del encuentro. Ese lo distrae. Para que el nuevo. Utilice su poder. De combinar las llaves. Para crear. Una mucho más grande. Con la que desbloquea. El modo dorado. Con su finisher. El poder de seis. Lo derrota. Y regresa a los demás. A la normalidad. Capítulo de relleno. El clásico meteorito. Que destruirá el mundo. Pero Orión. Aprovecha de homenajear. A los primeros. Al ser. El Mighty Morphin Green Ranger. El Mighty Morphin White Ranger. Y el Gold Seo Ranger. Con el que vence. Al monstruo de turno. Más relleno. Le vira se enamora de Jake. Y haciendo un cambio a turbo. A la malvada. Le empieza a gustar el malo episodico. Y lo derrotan. Guácala. Esto parece telenovela. Y mexicana. Orión no conoce ciertas costumbres de la tierra. Y cuando se las van a enseñar. Son interrumpidos por desolar. Mario Castañeda. Con inyecciones. Quien tiene un cinturón que lo convierte. En M de Mini. Y W de Brande. Dejando en aprietos a los chicos. Por lo que Emma. Idea un sumamente complicado plan. Utilizando el poder de las chicas del Sentai. Cambiando de ropa para engañarlo. Así lo consiguen debilitar. Y cuando llegan los demás a encargarse. Se transforman. Dinotrueno. Dame el poder. Ha. Lo derrotan. Y al engrandecerse. Combinan los dos mecas de la temporada. Para formar. Al Megazord legendario. Q-Rex. Con el que lo hacen estallar. Luego. La rosa le enseña más de la tierra a Orión. Haciendo que el grupo se divierta. Los malvados intercambian el cuerpo de Noa y Jay. Generando todo tipo de momentos divertidos. Muy impresionante. ¿Qué? Nada. Para acabar con el villano de turno. El azul. En el cuerpo del verde. Crea una nueva arma. El super mega cañón. Consiguiendo otro finisher. Y por alguna razón. Sin ninguna conexión con nada. Desbloquean. El Megazord ninja legendario. Con el que lo derrotan. Reciben una señal de ayuda. Proveniente de otra dimensión. A través de un agujero de gusano. Al ir a investigar. Este se cierra. Han caído. En la trampa. Del profesor Koch. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Ahora con sus trituradores. Planea conquistar el mundo. Así que como los chicos no están. Es la misma armada. Que va a combatir contra este. Por el dominio de la tierra. Mientras que los demás. Llegan a Corintia. Supongo. Encontrándose con el Turbo Alcón. Un nuevo sword. De aquel universo. Que no puede controlarse. Al competir contra este. Y domarlo. Les demuestra. Que puede crear. Una grieta hacia su mundo. Tras volver. El ejército se retira. Y pelean contra los patrulleros. De esa temporada. Al cambiar. RPM. En acción. Con sus poderosas armas. Lo vencen. Y al engrandecerse. El mismo Turbo Alcón. Aparece para combinarse con ellos. En el Megazord. RPM legendario. Con el que ahora sí que sí. Por fin. Lo destruyen. El emperador. Le envía su propio Megazord. Al príncipe. Aunque este sabe. Que pesa todo. No confía en él. Siempre lo vio en menos. Y prefería a su hermano. También. Que sus súbditos. No lo consideran digno del trono. Por lo que envía. A los guardias reales. A luchar. Con su poder. Dejan a los chicos en aprietos. Pero Orion. Al usar la transformación. Del caballero lobo. Les da pelea. Al mismo tiempo. Que el robot. Su único fiel sirviente. Tiene. Un uno pa' uno. Contra Noa. El encuentro. Termina en empate. Y por fin. Va al mismo heredero. A combatir. Al invocar a su mecha. Los chicos. Contraatacan con el suyo. Pero no pueden. Ante su fuerza. Y al azar. Su rayo mortal. Troy rápidamente. Acciona la evacuación de emergencia. Salvando a sus amigos. Pero recibiendo él. El golpe. Carver se dirige en su búsqueda. Y es interceptado. Para seguir con el encuentro. Ahora sí. El duelo a muerte con cuchillos. Gracias a su entrenamiento. Con la espada. Consigue darle pelea. Y cuando su oponente. Realiza su técnica más poderosa. Este la retiene. Y utiliza todo su poder. Para devolvérsela. Y en un instante. Seguir con el ataque. Para que así. Argus. Sea destruido. Al encontrarse con los demás. Burrows demuestra. Que no estaba muerto. Andaba de parranda. Y más determinados que nunca. Llaman al robot gigante. Con sus power ups. No pueden dañarlo. Pero debido a su voluntad. Desbloquean. Una nueva combinación. Uniendo los dos mechas. Junto. Al turbo halcón. Para formar. Al máximo mega sword legendario. Y con su puño. Atómico. Lo revientan. Y Bekar. Muere. Un enorme taladro aparece. Orion es secuestrado. Y su poder drenado. Todo. A manos de Brack. Quien busca venganza. Este puede cambiar. A todas sus apariencias. Y cuando los chicos tratan de ir a super mega. No pueden. Puesto que el villano bloqueo. Todas sus llaves. Les da una tremenda paliza. Llama a sus comandantes. Y además. Les enseña que reprogramo. A robo caballero. Para que se enfrenta a ellos. Estando completamente acorralados. Noah desafía al malvado. A un uno pa uno sin camiseta. La batalla es reñida. Pero consigas estarle duros golpes. Debilitándolo. Aún así. Se las ingenia para escapar con sus secuaces. Excepto uno. Al cual hace crecer. Llaman al gran Megazord Gosei. Y junto a los hermanos marinos. Lo acaban. Pero todo. Era parte del plan. Del nuevo heredero. Puesto que su criatura. También. Se convierte. En un taladro gigante. Troy se enfrenta a su viejo amigo. Mientras los demás. Al segundo secuaz. Se hace grande. Y con el máximo Megazord Gosei. Lo destruyen. Siendo transformado. En el tercer. Y último taladro. Al ir a ver al líder. Este les dice que no interfieran. Trata de hacer de todo. Para que el robot recapacite. Aún así. Este lo sigue atacando. Y su amigo. Resistiendo. No puede llegar a él. Por lo que ante la impotencia. Se llena de una gran ira. Que se manifiesta en poder. Con el que le chanta. Un puñetazo tan fuerte. Que le resetea al Windows. Y lo regresa. A la normalidad. Este les agradece. Pero se va. Hacia la base del malvado. Intenta detenerlo. Pero su enemigo. Es mucho más fuerte. Y comienza. A destruir el lugar. La llave de robo caballero. Se apaga. Mientras que el villano. Ya está listo. Para llevar. Acabo su plan. Con los taladros. Destruirá todo el planeta. Y un eclipse. Es el que da inicio al fin. Los chicos combaten. Para proteger su hogar. Nada le hacen. Ni con el modo ultra. Ni con sus finishers combinados. Le hacen rasguños. Solo les queda rendirse. Pero Troy se levanta. Y entiende lo que debe hacer. Combinan su energía. Y de alguna extraña manera. Gosei les dice que gracias al eclipse. Su poder se multiplicó por mil. Porque si. Así que con una carta gigante. Realiza el máximo ataque celestial. Con el que de una vez por todas. Lo acaban. Eliminan a los taladros. Y salvan el día. En la playa. Observan. El cuerpo de Orión. Estaba vivo. Y les comenta a los chicos. Que mientras dormía. Sintió. Como robo caballero. Lo pudo rescatar. Brindándole su energía. Ahora. Yace. Dentro de él. Los chicos se encargan. De los Xbox. Que van quedando. Y Troy queriendo demostrar. Que no siempre es alguien serio. Compre entradas. Para un concierto de rock. Mientras que en el espacio. Con los dos príncipes acabados. Es hora. De que quien está a cargo de todo. Aparezca. El emperador Magro. El cual encierra a Damaras. Por haber fallado. En proteger a su hijo. Levira le suplica. Que lo deje vivir. Si a cambio. Se encarga de los Rangers. Cuando le dan la noticia. Este se libera por si solo. Únicamente. Había permanecido en su celda. Por lealtad. Al llegar a combatir. Se preguntan. Si será otro monstruo más. Pero cuando Orión aparece. Con miedo. Les revela. Que se trata. De Damaras. El guerrero más poderoso del universo. Rápidamente. Con su espada. Se los revienta. Dejándolos sumamente heridos. Jake se levanta. Y trata de defender a Troy. Aún así. No puede hacer nada. Y se llevan. Al rojo. Advierten al planeta. Para que se rinda. O si no. Lo ejecutarán. Públicamente. Al momento de la verdad. Es Hauling. El único que quedó en pie. Quien llega a protegerlo. Ni con el Super Mega. Puede dar pelea. Pero todo. Era una distracción. Para que Tenso libera al líder. Los demás chicos. Aún heridos. Quieren ayudar. Por lo que comienza la lucha. En donde rojo y verde. Más unidos. Y determinados que nunca. Combinan sus habilidades. Hiriendo al comandante. Y con el Super Mega Cañón. Lo derrotan. Cuando se engrandece. Demuestra su poder. Pero los chicos. Llaman a su mejor combinación. E invocando. A todos. Los power ups. Que han conseguido. Desatan. Su ataque final. Con el que por fin. Lo destruyen. Luego van al concierto. En donde tocan. Antonio. Mia. Y su hermano. Y con esto. Llegamos. A la recta. Final de la serie. Aunque hay que recordar. Que los dos últimos episodios. El 19. La ira. Y el 20. La batalla legendaria. Recibieron. Una pequeña actualización. Cuando salió el DVD. Considerado. Como una película. La batalla legendaria. Versión extendida. Que combina los dos episodios. Y agrega. Uno que otro material extra. Que será considerado. Para este resumen. Los chicos. Creen que por fin han vencido. Por lo que Orión. Decide volver a su planeta. Para intentar. Reconstruirlo. Despidiéndose. De los chicos. Noa. Le enseñó a luchar. Con el cerebro. Además de los puños. Gia. A ser duro y solidario. Al mismo tiempo. Jake. A enfrentarse a cualquier peligro. Y que el humor. Nunca está de más. Emma. A ser empático. Y no solo a buscar venganza. Y Troy. Lo más importante. A ser. Un ranger. Le regala su pulsera. Y se marcha. Pero una vez lo hace. Tenso interfiere. En una llamada de los malvados. De que ahora si. Llamen a todos. Para invadir la tierra. Los chicos se lamentan. Porque su amigo se acaba de ir. Pero el rojo los anima. Diciendo. Que no son solo 5. Son todos. Los rangers. Que los precedieron. Quienes luchan. Así. Van a combatir. Contra el mega de Levira. El cual destruyen. Con su lanza samurai. Luego. Cuando huye. La enfrentan. Mano a mano. Con poderes sentai. Mighty Morphin. Y los demás. Blitz. Prisma. Rayo. Y supersónico. Desatando sus nuevos poderes. Junto al super mega cañón. La destruyen. Esta. Pide que usen el maximizador con ella. Pero el emperador no quiere. Ya ha cumplido con su propósito de distraerlos. Mientras reunía a las tropas. Con millones de naves. Atacan. El planeta. Al usar el mecha. Disparan destruyéndolas. Pero son demasiadas. Van activando todos los power ups. Que han ido adquiriendo. Para que con cada sword. Con el que formaron un vínculo. Combata junto a ellos. El problema se presenta. Una vez el mismo Mavro. Llega en su propia nave. Mucha más poderosa. Con la que los ahuyenta. Y dispara. Un enorme rayo. Con el caniquila. Al mega sword legendario. Y deja a los héroes. Inconscientes. Un hombre está atrapado. Pero los rescatistas. Dana Mitchell. Y Carter Grayson. Lo ayudan. Un perrito se haya perdido. Hasta que Leo Corbett. Lo encuentra. Gente está recluida. En un ascensor. Y Cassie Chan. Junto a TJ. Los rescatan. Las personas se preguntan. Donde están los héroes. Y Wes. Damon. Y Caron. Saben. Lo que se avecina. Un niño va a caer. De una gran altura. Pero llega él. Tommy Oliver. A calmarlo. Los rangers se reúnen. Preguntándose. Que harán. Hasta que ven. Una nave aterrizar. Era la de Orión. Quien al oír lo que pasaba. Por su transmisor. Decidió volver. Ahora. Están más listos que nunca. Los guardias reales. Los arrinconan. Pero el plateado. Se transforma. En Mighty Morphin Verde. Para darle al rojo. Su Dragon Shield. Y comenzar la pelea. Los otros. Se quedan en tierra. Mientras que Troy y Orión. Se estrellan. En la nave de Mavro. Al usar el modo dorado. Lo enfrenta. Para que Burrows. Aprovechando el momento. Dispare a todas las naves. Aniquilándolas. El fagado. El emperador. Demuestra su fuerza. En el 2x1. Pero los chicos. Disparan a la consola. Combinan sus finishers. Contra este. Y lo hacen explotar. Cayendo. Los demás creen. Que no pudieron sobrevivir. Pero más pronto que tarde. Notan como estos vuelan. En los astros deslizadores. De In Space. Llegando a ellos. Sanos y salvos. Aunque de igual manera. El villano. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Por lo que ahora. Deciden. Ir con todo. Aceleración. Sobrecarga. Modo robo caballero. Rangers Samurai Verde. Ninja Storm. Poderes de Aquitar. Terra Grip. Arco de Poder. El Fuego de los Hermanos. Galaxia Perdida. Power Apps de In Space. Y Lightspeed Rescue. Gold Sea Ranger. Y Five Sea Ranger. Al contraataque. Suben de nivel. Con el SPD Verde. Modo SWAT. Modo Animal Maestro. Furia Total. Super Garra Amarilla. Mega Force Azul. Modo Ultra. Mystic Force Rosa. Modo Guerrero Legendario. Modo Tiburón Samurai Rojo. Poder de 6. Cae debilitado. Y rápidamente invoca. El Super Mega Cañón. Reuniendo toda su energía. Por Andracia. De una vez por todas. Mavro. Es destruido. Aunque esto. Aún no acaba. Pues todos los X-Borgs que quedaron. Se aproximan a combatir. Son cientos de miles. Por lo que preparados para pelear. Se dan cuenta. Que no están solos. Porque a su alrededor. Llegan todos los equipos. Todos los Rangers legendarios. Que les han prestado su poder hasta ahora. Les dicen. Que están orgullosos de ellos. Están a la altura. Del legado que les dejaron. Y por ende. Debe dar inicio. A la batalla legendaria. Morphosis amigos. En medio de esta. Aparece Robo Caballero. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Se enfrentan a los patrulleros. Los héroes del pasado. Hacen gala de sus habilidades. Y así todos juntos. Salvan. El día. Estos se despiden. Y se marchan. Por fin. Los Megaforce. Pueden descansar. Solo les queda. Volver a casa. Ya besa a Jake. Y siendo todos felices. Termina. Este aniversario. Troy continuó actuando. En una que otra película. Y serie anualmente. Aparte de ser escritor. Modelo. Director. Creativo. Y comunicador. Cofundó. The Super Hero U. Una fundación. Para ayudar a las personas. Con temas emocionales. Y de autoestima. Además de haber creado. Night Owl's Studio. Que vende estampados. A imágenes. En diferentes artículos. Como playeras. Polerones. Tazas. Etc. Y está muy activo. En sus redes sociales. Como Instagram. Y Youtube. Gia comenzó a actuar. Y modelar. A los 10 años. Hasta día de hoy. No ha dejado de hacerlo. Y tuvieron un hijo. De Noah. No se ha sabido mucho. Estuvo activo. En su rol de actor. Hasta 2017. Dejó muy de lado. Sus redes sociales. A partir de 2018. Pero aparentemente. Se ha centrado más. En su pasión. Por la fotografía. Emma también siguió. La actuación. Y además fundó. Bad Cold. Que vende aceites. Y jabones corporales. Para el baño. Y vean sus fotos. En Instagram. No se arrepentirán. Jake también actuó. Y escribió diversas producciones. Además de dedicarse. A la construcción. Poco más se sabe. Aparte de que en el 2022. Se casó. Y lo celebró. Con los cabros. Y Orion siguió actuando. En múltiples películas. Y series al año. Y le faltan algunas más. Por estrenar. Es ultra fanático. Del café y la cervecita. Es muy activo en Instagram. Puede que les responda. Si escriben en sus fotos. Si el video te gustó. No olvides darle like. Comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal. Para obtener. Insignias de fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. Y chats. De los estrenos. Y saber cuáles serán los siguientes. Antes que nadie. Muchas gracias a. Suriel Rodríguez. Rion35. Alberto Pino González. Nick Hawk. Joe Martínez. Manuel J. Lucero. Fernando. Julio César. Rafa Libua. Isai Saldaña. Emerson Dos Santos. Ale Suárez. Edgar Rivera. Una opinión más. Marco Antonio Ramírez López. Mathieu. Diego Formas. Ranger Mundito. Mario Mendoza. Y a Benjamín Morales. Si haces clic aquí. Podrás ver un video. Que seguro te gustará. Y acá más. Sobre Power Rangers. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y que el poder los proteja. En memoria. De Jason David Frank. Bueno. Es tiempo de irnos. Siempre estaremos con ustedes. Gracias.